Hay una recoleta de chate en el 15, que vamos para los transformadores D-D-D-D-D-J, Chon, Caló No sé como una maca, a ti te pone esa mente tan loca Cuando ella me lo echó en la bebida, esa vaina a mí me subió la nota No sé como una maca, a ti te pone esa mente tan loca Cuando ella me lo echó en la bebida, esa vaina a mí me subió la nota Yo me siento chinola, creo que soy de Jamaica, me siento loquísima Eso se llama T.D. Campana Eso se llama T.D. Campana Eso se llama T.D. Campana T.D. Campana Una mata a ti te pone y esa mente está loca Cuando ella me lo echó en la bebida Esa vaina a mí me subió la nota No sé cómo una mata a ti te pone y esa mente está loca Cuando ella me lo echó en la bebida Esa vaina a mí me subió la nota Yo me siento chinola Creo que soy de la muerta Me siento loquísima Eso se llama este de campana Eso se llama este de campana DJ Ricky Bo sin sesión Yo me voy pompa, 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 pompa Yo la estoy viendo, pompa, 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 pompa Que mi imaginación ya talo Tiene un nivel bacano pa' joseo Te enseñé la mano, eso te eché pa' que me dejas del rodeo Dinero fácil, tu mejor empleo Pero es que me echaste algo que la vida ya ni siendo ya ni ven Ya me hago a que to' me tiene malo Que to' me tiene malo Y yo por lo que tuve Ya me hago a que to' me tiene malo Que to' me tiene malo No sé cómo una mata a ti te pone y esa mente está loca Cuando ella me lo echó en la bebida esa vaina a mí me subió la nota No sé cómo una mata a ti te pone y esa mente está loca Cuando ella me lo echó en la bebida esa vaina a mí me subió la nota Cuando ella se arrebata bata a mí me mata, mata pero yo sé que la traigo loca Bájale, bájale, bájale bájale hasta la lona que como dice Yankee el ritmo la perdona Ella quiere reggaeton porque en la gasta están pidiendo reggaeton yo te lo traigo con un rimo sabrosón porque en la isla se desate al reggaeton Ella quiere reggaeton porque en la gasta están pidiendo reggaeton porque en la isla se desate al reggaeton Dale pa' arriba, que está prendida la llama viva Y yo sé que tú eres mi diva, y tú eres adictiva Y adicta a fumar sativa, me gusta verte como te motiva Como me diga, cuando me te renueve su narva Es normal que ella sobresalga y deja la que salga Esta noche a dejar su novio y ese obvio Que conmigo ella se descarga Pégate, 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 pégate y no te vale Pégate, 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 pégate y no te vale Pégate, 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 pégate y no te vale Y como dice Don, dale, Don, dale Ella quiere la reggaetón, porque en la raza están pidiendo reggaetón Yo te lo tengo con un ritmo sabrosón Para que en la raza se desate el reggaetón, tonto Ella quiere reggaetón, porque en la raza están pidiendo reggaetón Yo te lo tengo con un ritmo sabrosón Para que en la raza se desate el reggaetón, tonto Tú dale reggaetona, que tú vas a ser mi bailona Le gusta el perreo y bajarlo hasta la lona Si no es con Dembo, dice que no funciona Ella quiere reggaetón, por la gente de zona Pa' que se lo goce, pa' que lo rosa A mí pongan un whisky, pero a la nena ponle un rose Ella sabe quién soy, pero no reconoce Soy el rey de la tarima, pa' que voy lidero Bájale, 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 bájale Tú estás dura, bájale, bájale, bájale Tú estás dura, bájale, bájale, bájale Tú estás dura, bájale, bájale, bájale Tú estás dura Y como dice mi quillama, pa' hacer la travesura Ella quiere reggaetón, porque en la raza están pidiendo reggaetón Yo te lo traigo con el mismo sabrosón Estoy hoy volver a ser el niño que ya no le duele Me quito el espacio cuando te confiere Mantengo la esperanza de saber que tú me quieres Me encendí y me beso y aún no sabes cuánto duele De qué manera te enseño a desnudarme Dejarme sin el alma ¿Qué más vas a quitarme si ya no me queda nada? Tendré que recordarte las promesas que me daban Tendrían que enseñarte que a un amor no se le daña Yo ya te enseño a desnudarme Dejarme sin el alma Dime qué más vas a quitarme No sabes cuánto duele Volver a ser el niño que este amor le duele En el interespacio cuando te conviene Mantengo la esperanza de saber que tú me quieres Me dice el primer beso y aún no sabes cuánto duele ¿Por qué te cuesta tanto? Tampoco soy un santo pero Nunca te di razones Para empezar de nuevo ¿Por qué te cuesta tanto? Tampoco soy un santo pero Nunca te di razones Me quedaré en esta misma habitación Donde pintamos de color Aquella luz que me ilumina Y estaré Justo en el mismo lugar Justo en el mismo lugar En el que puedas besar En el que te pueda encontrar Sabes cuánto duele Volver a ser el niño que este amor le duele En el interespacio cuando te conviene Mantengo la esperanza de saber que tú me quieres Me dice el primer beso y aún no sabes cuánto duele Me quedaré Me quedaré en esta misma habitación Donde pintamos de color Aquella luz que me ilumina Y estaré Justo en el mismo lugar En el que puedas besar En el que te pueda encontrar Sabes cuánto duele Sabor pa' tu a la mujer Que con mi sal Sal se mueve Sabor pa' tu a la mujer Oye, oye de Real Gizzi Oye el de la Sudandi Sabor pa' tu a la mujer Pa' que lo baile Pa' que lo baile Pa' que lo baile Pa' que lo baile DJ Ricky Boss sin sesión Manos arriba Esto es un agrado Vuelto pa' la gitanas Que bailen en los barrios Manos arriba Esto es un agrado Vuelto pa' la gitanas Que bailen en los barrios Me encanta el tumbao Pegao con un flow arrebatao Cuando ella me lo baile Ella me pone alocao Cuando hace la comida Usa moño y de los calmas De uno está rabiando Porque yo me le llevabao Saoco Ella tiene un sabor a choco Y cuando se me pega Mmm agüita de coco Pégate despacio Pero hazlo poco a poco Que aquí ninguno trabaja Que vivimos de los focos Y muévelo pa' arriba Pero ponlo pa'l tabajo Que si viene tu novio Lo mandamos pa'l carajo Y dile que lo vemos Que él está escondido Que me la ha dicho mi copa Y te pide el valladío Y ahora que vamos a ver Mírala como nos ven Y ahora no ves la quitana No dices na' yo te veo Y antes no había Los dineros No teníamos ni carnet Y ahora andamos En un jefe En un corde Y unaime Y con el tucuta Tucutupon para que tucuta Tucutupon para que tucuta Tucutupon para que tucuta Oye Oye, dale pero mira, pero dale de la, jaja, de la R.A. yo si rompe la cuarentena, si tú quieres a tu novio no la dejes suelta Tranquilo porque que yo tengo una morena, pero detrás mío tengo estos condos de los noventas Salí a esa forma, ¿y ahora qué vamos a hacer? No te queremos ni al coro si tienes los 16 Siempre ando con lo mismo y esto es moda desde ayer, que te lo diga escrita en el Manuel de José Manos arriba, que esto es un atraco, parece de la India porque tiene el pelo largo Oye, pero baila, como tú quieras darle, baila, pa' que te está abajo ya te basta Baila, cuando el pueblo quiera pero baila, pa' que te está abajo ya te basta Baila, cuando el pueblo quiera pero baila, pa' que te está abajo ya te basta Todas me tiran pero conmigo lo que es de que yo quiero y que nadie te diga na' Dile a tu papa y a tu mamá que conmigo tú te vas pa' Que si me mira yo la miro, si me tira me la llevo frente y todo no pasa na' Que lo hay, pa' que lo hay, pa' que lo hay, pa' que lo hay Pa' que lo hay, pa' que lo hay, pa' que lo hay Pa' que lo hay, pa' que lo hay, pa' que lo hay En las manos, DJ Ricky Boss Me preocupa el amor, que si yo lo tengo todo, me devuelvo la ilusión Volver a vivir, volver a soñar, me gusta sentir que te perdón, adoro tu corazón Volver a vivir, pa' que lo hay, pa' que lo hay, pa' que lo hay No podemos recordar los amores de este, te quiero disfrutar como dura de este, te prometo cuidar como si fuera No era mi único diamante No era tu mensaje, no estuve en el mundo cero Prepara la maleta, mi niña, nos vamos de crucero Si es que con la brisa no me moja el sol Y si cada noche un poco de ron, sin pena de la música Que lo hay, pa' que lo hay, pa' que lo hay, pa' que lo hay Que lo hay, pa' que lo hay, pa' que lo hay, pa' que lo hay, pa' que lo hay No podemos recordar los amores de este, te quiero disfrutar como obra de este, te prometo cuidar como si fuera No era mi único diamante Yo poco a poco voy perdiendo la cabeza La culpa no la tiene la cerveza Aquí la culpa me solo eres tú Que me das amor y me das la vida De mi corazón, tú eres tú una herida Eres mi religión, mi verdadero amor Lo supe desde el primer día Que me das amor y me das la vida De mi corazón, tú eres tú una herida Eres mi religión, mi verdadero amor Lo supe desde el primer día Te quiero confesar Que desde que te conozco fuiste siempre mi debilidad Tú eres mi alma Tú y yo podemos recordar los amores de este, te quiero disfrutar como obra de este, te prometo cuidar como si fuera Te era mi único diamante Y no podemos recordar los amores de este, te quiero disfrutar como obra de este, te prometo cuidar como si fuera Pégate, pégate, pep Era mi único diamante Vaya ¡No! 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 Sexy Sexy Cuando un mini mini está matando a los guay Me tiene loco mami con ese style I'm so fly Pero pégame mami let me die Pumbilina, pumbilina, pumbilina Quiero que te muevas como Jacqueline Vive la película, vive la flick No estamos en Bel Air pero soy el king Pégate, pégate, pégate Sexy, sexy Pégate, pégate, pégate Hot, hot, hot like fire Pégate, pégate, pégate Sexy, sexy Pégate, pégate, pégate Hot, 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 hot like fire Sexy Hot like fire Taxi Hot like fire Yo cara Ella es de la mala DJ Ricky Vos sin sesión Tengo contando a la hora pa' verte Dejando mensajes pa' que te entiendes Me estoy quedando loco de pensar en ti Tengo una mirada envolvente Y yo no la saco de mi mente Yo sé que esa niña va a ser para mí No importa Dile que conmigo no te puede aguantar Y que cuando tú me llamas solo quieres vacilar Le encanta cuando me acerco y la agarro por detrás Dice que soy su hombre que nunca le para nada Dile que conmigo no te puede aguantar Cuando tú me llamas solo quieres vacilar Le encanta cuando me acerco y la agarro por detrás Dice que soy su hombre que nunca le para nada Yo sé que te gusta, baby, no digas que no es así Tú no querías enamorarte, pero yo te lo advertí Tienes cara de inocente y eso me gusta de ti Pero cuando no hay nadie te sube encima de mí Y lo hacemos, que ya de sobra nos conocemos Cuando conectamos nosotros nos entendemos Peleamos, nos arreglamos Como dice Barbie, nos mantenemos en esa y nos amamos Dile que conmigo no te puedes aguantar Y que cuando tú me llamas solo quieres vacilar Le encanta cuando me acerco y le agarro por detrás Dice que soy su hombre que nunca le para nada Dile que conmigo no te puedes aguantar Cuando tú me llamas solo quieres vacilar Le encanta cuando me acerco y le agarro por detrás Dice que soy su hombre que nunca le para nada Ya te vi, te quiero comer Eres la única que me conoce Recuerda aquella noche hasta amanece Que me pedías que no te soltase Porque tú quieres, eso yo lo sé Que me prefieres Dale mami, ven Y yo no la saco de mi mente Yo sé que esa niña va a ser para mí No importa lo que hable Dile que conmigo no te puedes aguantar Cuando tú me llamas solo quieres vacilar Le encanta cuando me acerco y le agarro por detrás Dice que soy su hombre que nunca le para nada No importa lo que hable Que no me gusta no pelear, que no me gusta no pelear, te digo la verdad, me gusta el flamenco, molleno y delante, está buenísimo, está buenísimo, literal, está verdadísimo, pa' reventar nada de turqui, natural, está buenísimo, está buenísimo, literal, está verdadísimo, pa' reventar nada de turqui, natural. Desde que sube el tito, oye, cachocito viral, todo mundo quitando videíto en Instagram, nada de práctico, todo real, lo tengo más claro, me gusta lo natural, que no me gusta la verdad, que eso no vale para nada, que no me gusta la verdad, que se hiche más ayer, que no me gusta la verdad, te digo la verdad, y me gusta gitana, con moño y delante, como lo tiene natural, su culo se fue viral, y ahora sale en todos los labores, que fue por Instagram, ese culo criminal no hace falta resaltar, en construcción, le gusta natural. A mí me gusta tal y como, a mí te trajo el mundo. A mí me gusta tal y como, a mí te trajo el mundo. A mí, a mí me gusta tal y como, a mí te trajo el mundo. A mí me gusta tal y como, a mí te trajo el mundo. A mí me gusta. Oye, loco, no me lo pases. Mami, tú también a nadie por qué descanso. Bracha tu amor, besito de esa nación. Oye, vamos sin frenos. Y lo mejor de todo es que ha demostrado. La gente está diciendo que tú mueves criminal Te enredas a los manes que tan solo bailar Te voy a ser sincero, yo también quiero probar Un poquito de ese manjar Mami, vente pa' acá, o quieres que te vaya a buscar Total, a mí me da igual, no volverte a menear Soy capaz de pagar con billetes en efectivo o de forma carnal Why, 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 why Creo que me equivoqué en fiesta, pero si no, voy a tener que entrar a la cabeza Saca la racata que tú llevas por dentro Saca la racata que tú llevas por dentro Saca la racata que tú llevas por dentro Vi, pa, pa, violento Saca la racata que tú llevas por dentro Saca la racata que tú llevas por dentro Saca la racata que tú llevas por dentro Vi, pa, pa, violento Aprieta esa tanga y sacude, sacude Aprieta esa tanga hasta que sube Aprieta esa tanga y sacude, sacude Aprieta, 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 aprieta Aprieta esa tanga y sacude, sacude Baby gay, dame un pin para que se desnude, aprieta esa tanga, sacude, sacude, aprieta, 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 mami tú estás buena, dale, ponte de espalda, agáchate un poquito y sacude esa nalga. Bellosa, tú tienes esa nalga demasiado monstruosa, mami tú estás buena, dale, ponte de espalda, agáchate un poquito y sacude esa nalga. Bellosa, quiero que te muevas como en la barraca, saca la racata ca que tú llevas por dentro, saca la racata ca que tú llevas por dentro, saca la racata ca que tú llevas por dentro, saca la racata ca que tú llevas por dentro, saca la racata ca que tú llevas por dentro, saca la racata ca que tú llevas por dentro, saca la racata ca que tú llevas por dentro, saca la racata ca que tú llevas por dentro, saca la racata ca que tú llevas por dentro, saca la racata ca que tú llevas por dentro, saca la racata ca que tú llevas por dentro, saca la racata ca que tú llevas por dentro, saca la racata ca que tú llevas por dentro, saca la racata ca que tú llevas por dentro, saca la racata ca que tú llevas por dentro, saca la racata ca que tú llevas por dentro, sac A mí me fascina cuando se me sube encima Yo la tenía en China y me la puso en mandarina Abajate un poquito y pruébate mi medicina Quiero ver cómo patina en la orilla de la piscina Tú deciste si te moja en la cuerda floja Ya me puse cuatro baterías de la troja Pa' cuando te agarre mandarte pa' la Cruz Roja No vas a caminar, ma' nunca te va a quedar coja Te va a quedar coja, te va a quedar coja, te va a quedar coja, te va a quedar coja Te va a quedar coja, te va a quedar coja, te va a quedar coja, te va a quedar coja Así me gusta que se sienta, esta noche el party se revienta Frena y pide por tu boca que hoy tenemos cuenta abierta Lo que pida te lo brindo porque yo no cojo corte Pero no de demostrar que soy tu golpe Tú decides si te mojas en la cuerda floja Ya me puse cuatro baterías de la troja Pa' cuando te agarres mandarte pa' la Cruz Roja No vas a caminar, ma' nunca te va a quedar coja Te va a quedar coja, 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 coja Te va a quedar coja, 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 coja Pa' atrás, pa'lante, pa' atrás Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Tú soy cristiano Hoy se va con sus amigas y no hay dolor Hoy se va a desacatar Hoy se va el bebé que está casada Hoy le pinta la ropa Ella no le para na' Si fue de roma, te dejá, te listé Con el flow que se puso Y ahora firma madre Y se junta delante millonari Cuando de Belín Cuando de Belín anda bien polari Y ahora sube Es mi ping-ping, rica como ping-pong Trote como King Kong, bola como Batman Tiene Blin, Blin como King Kong Y ahora subecito que no es anetencia Easy Lo gitano no da mal crisis Se los pies de la poeta la chis Easy Pero tú perdí ni lo noto crazy Easy Tú pégate Easy Esta planta Tiene cucu Anda segura Tiene tatu Tiene el hombre Y tú Tenga baila como Super Blue Malaca, Malaca, Malacatona Malaca, Malaca, Malacatona Malaca, Malacatona Malaca, Malacatona Hasta que era una tusa Tiene este telito de excusa Hoy se ponen ameza Con el fruta se la puso Hasta que era una tusa Y se puso malocotoma Totoma Y se puso malocotoma Totoma Toma Toma Y se puso malocotoma Y se puso malocotoma Y se puso malocotoma Y yo nací por un vuelo, y yo a la clase cojo el cuaderno. Te mando con los que me esperaba y yo te laco. Sigo una menor y me llamo en tela que es un día de fiel. La prende, la prende, la que no se asanea. Ella lo visto lo que le traje, le gusta que le caje. Se maquen la mesa, que yo y yo en torre de ella me mandan sin regresar. Todo lo que tengo aquí es a largo plazo. Tú ríos con la fucha de pegaso. Sólo tengo el mazo que ella es la masa, en la sala la cocina. El corte y la terraza, el mazo que ella es la masa, en la sala la cocina. El corte y la terraza. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Prendan el Philly, que se acabó la botella. Ella más mía que de ella. Todo el mundo roleando y no se acaba el party. Aunque llamen los guardias, monten la querella. Esto es pa' atrás y pa'lante, pa' arriba y pa' abajo. Pónteme arriba pa' darte pa' abajo. Te quiero ver como Cristo nos trajo. Chingamos y después pa'l carajo. Hey, tu teile pa'l espos. No somos na', pero te doy con to'o. Yo no sorprendido algo más que ustedes. Si en el cuello me engancho, la travisco. Wow. Cabrón. ¿Qué pasó? Estoy borracho. Igual que yo. Se le acabó. Vamos a mover ese booty. Se que eres veterana, que no eres una cookie. Te pones bien puti. Me dan ganas de morderte como si fuera una cookie. Dime si estás de acuerdo. Okidoki. Hoy es tu día de loki. Tomate un shot de black y pa' noqueerte como Rocky. Terminan la noche happy. Llego rato lookeando y noto que tomas hipnotis. Con cigarrillo en mano y bailando de forma exotis. Y sus amigas todas iguales. Con DJ Ricky Boss. Te pones bien puti. Tome la iniciativa. Tome la invitación. Chivo… Yo no sé quién tiene, pero cuando yo lo conocí Yo me quedé sin palabras Él me tocó, me miró, me dice, dime que sí Y enseguida se me fue el habla Yo no sé quién tiene, no, no Que me enamoro su mirada Yo no sé quién tiene, yeah, yeah Pero me tiene hipnotizada Deja tu postice, mamá Y tírame tu abrazo a patar Relájate en copia, mamá Pregunto lo que yo te quiero dar Ponte más de pal, liberás Cómo tú vas a sentir a Calimán Mátate a mi boom, liberás Porque vas a sentir la furia de tal Y me quedé Y me quedé Y me quedé Y si te decides Vendrán cosas de que no te olvides Fiebre de ti que no se me quite Tus ojos combinan con el tinte Pero más me gusta de la forma que tú viste Y suena sospechoso, chula, aunque yo no quise No es un teriz que fuiste Y a mí no me importa que te avisen Le digan lo que hice Pero yo sé que por algo fue que tú lo olvides Y a mí me quedé No sé qué, no se me quedé Y a mí me quedé Por algo fue que tú lo olvides No sé qué, no, no Medan, medan, medan Me quedan más top, liberás No sé qué, no, ya Buenas sospechosas chulas Aunque yo no quise Y se y se ¿Vendrán cosas de loco? Dame un poquito de ti No sé llamar a eso, pito un poco Májima a mí, ni que sí Mami tú me tienes loco, tengo un poquito de ti No te llamarán todos ni un poco, la bandera pa' mí ni que sí Ni que sí, ni que sí Mami tú me tienes loco, dame un poquito de ti No te llamarán todos ni un poco, la bandera pa' mí ni que sí Mami tú me tienes loco, dame un poquito de ti Metando ron con limón y tequila Vino de tu tía a Sanaca, la tengo tu tía como león a Marluquía Que llego el moto, llego Godzilla Otros cabrones saben de ser Kira Tú eres Kitana y lo mueves como Latina Yo voy con el bejeno y te recojo en la esquina Chavo, tenemos pila Chavo, tenemos pila Chavo, tenemos pila Chavo, tenemos pila Dímelo, me qué Dímelo, me qué Dímelo, me qué Dímelo, me qué Y más cuando le ponen, el reggaetón la pone, tra, tra, y más cuando le ponen, el reggaetón la pone, tra, tra, y más cuando le ponen, el reggaetón la pone, tra, tra. Adicto a tu cuerpo es lo más que consumo, si te tengo loca tengo un dos por uno, eres una demonia el cuerpo de mujer, quítate el disfraz que te voy a comer, de la que sale nada se te, te pongo a beber y no quiero apuerte, fuma a bebe y sale y no se compromete, una señorita que ha que anochece, y de las que salen a las 7, se pone a beber y no hay que la apuerte, fuma a bebe y sale y no se compromete, una señorita te, te te pongo en la boca, con tort boringo, Tengo mi flow y mi nai, que en el red es lo que hay, bajo al colmo autorrulay, y de adrientos a hablar. Tengo dos cachetas, siempre siento la paleta, de aprender el perro pa' que bañe la abuelita, pa' que se lo ve en la canote y la chiquita, 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 agüita. Chiquita, 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 chiquita. Agüita, agüita. Guaaa! Ehh! ¡Yo tengo fases, pa' que premien en esto, mi gente pa' los chulos de ingeto de 어�放! Llelele, 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 llelele... Ay, ay, ay... Yo soy el Tamaquito, chiquito jovencito, acá tengo el flow, que se me acione otro arito. Quiero que... Yo tengo el flow, donde quiera que yo llegue, se la para. Antecaja de guerrer y lo manada. Yo soy Henry Flow, la parita, la para. Y se flotan chicas, tú van de palada Aguita, aguita Tame todo el malo que tú no pones Aguita, aguita Tame todo el malo que tú no pones Aguita, aguita Tame todo el malo que tú no pones Tame todo el malo que tú no pones Yo soy Gabriel Aguita, aguita ¿Dónde están los pollos? Yo no sé que tú Haz el错 Ay vaya Aguita, aguita Aguita, aguita Aguita, aguita Casa a malciapas Acaba allá pero ya España Aguita, aguita Adriel Flow Aguita, aguita Ángel Terra